Hola, el mundo nos cambió. Estamos en un escenario donde el director de la OMS puede ser ya más poderoso que el director del FMI, donde la salud es más importante que la economía y que quedarnos en la casa nos va a transformar completamente en el mercado. Entre 2008 y 2010 el consumidor colombiano cambió y cambió de manera profunda. Entre 2014 y 2016 el consumidor colombiano cambió, se transformó y de una manera clara es un consumidor completamente distinto al que estaba antes y al que tenemos hoy. Hoy en la tercera crisis, después de la de 2008, después de la de 2014, va a surgir un nuevo consumidor, un nuevo comprador, un nuevo esquema de canales completamente distinto donde las marcas, la rentabilidad, los precios y de manera clara el actuar en el mercado se va a transformar. Es el momento en que entendamos para qué nos tenemos que preparar y de una u otra manera definir cómo va a ser el consumidor post-coronavirus y cómo esto va a afectar a nuestras empresas, nuestro negocio, nuestra rentabilidad y sobre todo nuestra relación con la gente. Esperamos que desde HACU les podamos ayudar con esto y nosotros desde Radar y aquí desde mi estudio, al igual que ustedes encerrados un poco en un ejercicio de home office, podamos pensar entre todos cómo va a ser el futuro de Colombia, el futuro del mundo y anticiparnos de manera correcta para ser más eficaces en lo que vamos a hacer.